Organizado por la Academia Legislativa, prosiguió el taller en gestión por procesos, dirigido a funcionarios de la Cámara de Senadores y del Congreso, la Dirección General de Fortalecimiento e Innovación Institucional y la Biblioteca y Archivo del Congreso de la Nación. Es parte de un programa que las autoridades decidieron llevar adelante para el fortalecimiento del sistema de control interno y para elevar la calificación en el ranking nacional de control interno que realiza la Contraloría General de la República. Este tema, que es la gestión por procesos, es uno de los pilares fundamentales del control interno porque nos ayuda a estructurar toda la organización en base a las expectativas del usuario del servicio. Y es muy interesante también el compromiso que están poniendo los participantes. Este es el tercer grupo, está dirigido a todas las direcciones generales y estamos muy contentos y agradecidos también por esta oportunidad que nos dan las autoridades para ayudar a mejorar. El desempeño tiene que mejorar y eso tiene que conocer la ciudadanía.